La verdad primero daros muchas gracias por el premio, la verdad es que ha sido una tarde increíble y la verdad es que es el trabajo de tres años, empezamos tres socios, ahora ya somos 550 personas, la verdad es que es el trabajo, el sacrificio de muchas noches y la verdad es que solo daros las gracias y decir que un trocito de cada uno de los trabajadores de Misterief está en este premio.